La India, que es conocida por hacer las películas de Bollywood, con unos efectos especiales muy buenos, pues han conseguido conquering el polo sur de la Luna. Ahora, en serio, la India, el pasado 23 de agosto... ¡Ahora en serio! ¡Lo han hecho! Sí, sí, lo han hecho. ¡No es una broma! Este pasado 23 de agosto, la India conseguía enviar una sonda al polo sur de la Luna, y aterrizarla bien, y que soltase un robotito para empezar a explorar esa zona. Antes de seguir con la noticia, ¿por qué es importante el polo sur de la Luna? Es tan importante porque creo que desde la Tierra nunca se llega a ver. Este dato me patina un poco, pero creo que no lo llegamos a ver nunca bien. Puede que no, porque la Luna siempre nos enfoca a la misma cara. Entonces, a poco que esté un poco rotada, hay un polo que nunca lo veremos. Pero bueno, ahora los datos interesantes de verdad, según satélites que se han enviado y tal, hay muchas posibilidades de que haya agua en esa zona, congelada. Además, es muy curiosa esa zona porque el sol toca de tal manera, en los cráteres que hay, que dentro de los cráteres hay una oscuridad muy gorda, lo cual puede hacer que haya una cantidad de agua congelada bestial. Incluso dentro de algunos cráteres se calcula que podemos estar a más de 275 grados Celsius. O sea, para muy frío. Es casi cero absoluto, ¿no? ¿Cuánto es el cero absoluto? No, no, en Celsius... Ah, no, claro, yo digo... Sí, sí, no. No, no he dicho nada, no he dicho nada. En Fahrenheit, el cero absoluto son menos... O sea, cero Fahrenheit, creo que son 270 Celsius. Hostia, ahora no me acuerdo. No me hagas hacer la conversión porque lo voy a decir mal. Dale, vale, vale. Pero bueno, el caso es, menos 275 grados Celsius dentro de los cráteres, pero fuera, sigue haciendo un frío brutal, pero durante 200 días terrestres siempre toca la luz del sol y muy perfecta y muy directa. O sea, sería ideal para poner unas placas solares allí y generar energía, ¿sabes? O sea, es como una zona muy ideal porque podríamos estar encontrando agua que serviría para generar oxígeno, generar combustible, generar, bueno, propia agua para beber, o sea, hacer una zona habitable y luego, pues, también tener una luz solar de la hostia para generar energía solar. Sí, energía, sí, sí. ¿Vale? ¿Qué sabrá el agua de cráter de luna? ¿Será Bezoya, Solán de Cabras? ¿Será la marca blanca del condis esa que sabe a rayos? Yo creo que tiene unos cuantos minerales. ¿Cuál será, tío? ¿Cuál será? Estaría guapo. Bueno, después también se especula de que puede haber minerales guapísimos allí y que nos pueda dar pistas de cómo se formó el universo. En cualquier caso, la India ha sido el primero en poner el pie allí, por delante de Rusia, que falló hace unos días, porque en principio Rusia tenía que llegar primero, pero la nave petó, ¿vale? Y también se ha adelantado a Estados Unidos y China, que también tenían planes, ¿vale? Pero, bueno, ahora Estados Unidos, por ejemplo, está muy metido en la misión Artemis, que ya hemos dicho alguna vez. Ajá. Esa pretende llevar gente a la luna, así que va un poco más allá. Y lo curioso es que lo han hecho por mucho menos dinero que el resto de potencias, lo cual es interesante. Creo que costó la mitad de lo que le costó a Rusia enviar esto. No sé las cifras ahora, pero... ¡Uf, la mitad! Hablamos de millones, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Claro, estas cosas son igual 11.000 millones, ¿no? Claro, que también te digo, el submarino de Ocean Gate aguantó unas cuantas veces y luego petó, ¿vale? También costaba mucho menos que el resto de submarinos. O sea, que estaba hecho de plástico. Pero ha llegado, ¿vale? Ha llegado. El caso es que ahora que ya está allí, ha soltado un robotito que durante dos semanas irá explorando la superficie lunar de esa zona. Sí que han dicho que se quedará un poco lejos de estos cráteres que están en oscuridad absoluta, entonces nos quedaremos un poco con las ganas, pero como mínimo hará un rastreo de a ver si hay agua por allí. Y si hubiese agua podría ser algo muy tocho, porque ahora mismo todas las potencias del mundo están buscando llegar allí, encontrar agua, meter un encampamento y empezar allí una nueva colonia que luego sea para turistas, hacer un nuevo territorio y, bueno, colonizar la luna y hacer bases para luego ir a Marte. Porque desde allí es mucho más fácil salir hacia Marte. Y, bueno, pues está interesante esto. A mí me flipa, todo este mundo me flipa. Me peta la cabeza, tío. Pero claro, como los terraplanistas tienen la razón, pues esto es mierda. De hecho, tío, esta mañana he estado viendo un TikTok, de hecho me he enterado de esta noticia por TikTok, por un vídeo de un terraplanista. Y el vídeo, o sea, los terraplanistas hacen mucho esto de decir, estas imágenes son falsas, estas imágenes no sé qué, ¿no? Bueno, la representación que han hecho en 3D los de India para... Para que te hagas una idea de lo que está pasando, ¿no? Es muy cutre. No, ya. Es muy cutre, es un 3D muy cutre. Y claro, me he encontrado con un vídeo de un terraplanista, o un negacionista, no sé, diciendo, ¿y quién es? Si esta sonda es la primera que llega al polo sur o al polo norte de la luna... ¿Quién le ha hecho la foto? ¿Quién lo ha grabado? Y dicen en plan, pero si se ve la lengua que es un vídeo 3D, tío, hijo de puta. O sea, es que es cutre de cojones el vídeo. Es muy cutre. Yo no sé si es humor eso ya o qué es, tío. Pero es en plan, pero si se ve la lengua, cabrón. Es que es muy cutre, es que se ve la nave ahí, que parece casi que... Parece que hayan puesto un cartón delante de un fondo. O sea, es cutre. No es tanto, ¿no? Pero es muy cutre. O sea, canta muchísimo la nave con el fondo, ¿sabes? Pero que ya se nota que es para que te hagas una idea de lo que está pasando. Y ellos dicen, ah, pero ¿cómo lo han hecho la foto? Sí, sí, sí. Es que, bueno, pues yo me enteraba así de la noticia, ¿sabes? Es increíble, tío. El nivel. Pero mola, tío, mola que vayan avanzando en estas mierdas. Aparte, el planeta algún día morirá. La Tierra algún día se irá... Bueno, no morirá, pero no podrá sostenernos. O será inhabitable. Gracias a los humanos, probablemente. Entonces, pues bueno... Entonces hay que irse. O sea, hay que irse de aquí. Aunque no nos vayamos nosotros, pero si queremos que la humanidad siga existiendo en el universo... Pues entonces podrán volar hacia allí Neymar. Sí. Y Neymar irá en su propio cohete. No, es que aquí caben 100 millonarios. No, no, yo voy solo. O no voy, ¿sabes? Es que os jodan. Ay, por cierto, en el sitio de los millonarios que no vienen, que me metan el Mercedes, el Wendy... Sí, ponerme los coches ahí. Y la mansión. Ay, madre mía. Pues bueno, mola. A mí me mola mucho todo este mundo del espacio. Yo hubo una temporada que me pasaba el puto día viendo documentales de esto. Dejé de verlos porque, claro, no hay tantos avances tecnológicos y al final llega un momento que estás viendo documentales que sí, que son nuevos, pero te explican lo mismo, ¿no? Un poco. Hay muy poca nueva información, quiero decir. De Saturno se sabe lo que se sabe desde el año tal y hasta que nos manden una nueva sonda no se van a descubrir nuevos datos. Y tampoco van a descubrir muchísimas cosas, ¿no? A lo mejor lo único que hacen es investigar la atmósfera más a fondo. Entonces, es como ver otra vez el mismo documental con cuatro datos nuevos. Entonces dejé de verlos un poco porque ya me saturé de haber repetido lo mismo. Pero una temporada que me lo fumaba como un loco, ¿eh? O sea, ni pelis ni nada. Documentales del espacio como un psicópata absoluto.